Y para hablar de una última cosa, esto emociona, ¿vale? Que aquí tenemos a Dani RPK que diciendo que Ann Wolfe, Karen Page y El Castigador volverán para los últimos episodios. Que aparte de los episodios que han grabado o que han hecho y tal, vuelven para la última parte de la serie. Y bueno, aquí están estos tres. Así que Foggy, Foggy y Nelson sí que lo mataron, ¿no? Sí que lo mató Muses, ¿no? Ay, Dios. Ya veremos cómo la decisión esa, tío. A mí no me gusta, ¿eh? A mí no me gusta que al bueno de Foggy lo hayan matado, ¿vale? A lo mejor no lo han matado y lo han dejado gravemente herido en el hospital. Ojalá, ¿no? Digo que se pueda recuperar, ¿no? Pero supuestamente, según lo que se ha visto en las fotos y vídeos filtrados, Muse, Muse, el villano este artista, ha matado a Foggy. Ya te digo, a mí, como fan de Daredevil, no me gustaría que lo hayan matado, ¿vale? ¿Por qué lo digo? A lo mejor en la calle, filmando. Estaba Foggy tirado en el suelo y quizás en la serie haya escenas de Foggy estando en coma en un hospital. Porque esas escenas en interiores no las hemos visto. ¿Me estáis entendiendo, no? Si hacemos caso solo a lo que se ha visto en la calle, está muerto. Va a ir. Pero a lo mejor, ya te digo, está en un hospital estando en coma y... Y ya está. Pero la foto mola, tío. Ojalá sea como ve la temporada 4 de Netflix, tío. Ojalá tenga ese tono adulto. Pero no porque Disney deba. No, 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 no. Es simplemente que Daredevil lo hemos visto en Netflix de una manera. Lo hemos visto más divertido con She-Hulk. Pero si la serie lleva su propio nombre, lo lógico y esperable es que mantenga el tono de la serie previa que todos conocemos. Porque yo siempre abogo porque en otros proyectos los personajes pueden cambiar un poquito, tío. ¿Os molestó ver a un Daredevil divertido en She-Hulk? ¿En serio? A mí me gustó mucho porque entendí que era Daredevil en el mundo de She-Hulk. ¿Comprendéis, no? Es como si Power Pack en su cómic se encuentra con el castigador. En ese cómic, el castigador no se comportaría como en su propio cómic. Porque es el cómic de Power Pack. ¿Entendéis? ¿Viste el capítulo de Smen 97? Sí, no me gustó nada, tío. No, me parece una tontería gigantesca, tío. No lo digo porque sea malo, es que no me gustó, tío. Vaya forma de usar a Moyo otra vez. O sea, vas a usar a Moyo y a Mundo Moyo y la forma de usarlo de ver a Dios, madre mía. Puta madre. ¿Os gustó o no? Pregunto. ¿Es para abandonar la serie? No, 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 no para nada, pero puta madre. ¿Y qué es eso de mancha solar lanzando rayos y no transformándose? ¿Qué le pasa a los guionistas con mancha solar, tío? No lo entiendo, tío. No, no lo pillo, tío, no, guau. Y todo el concepto de que es un videojuego y tal y... Y lo absurdo y ridículo de ver a espiral de controladora de la emisión, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Qué tontería, tío? Bueno, esa pseudo estupidez de historia de amor de Forja... Digo, ¿cómo la han contado? Oye, pasas conmigo dos días y estoy enamorado de ti. Ok. Raro, ¿vale? No, si ahora seguramente será que Madeline Prior ha perseguido a Ororo y la está controlando mentalmente para que se cabree y explote con los poderes, ¿no? ¿Será eso? ¿Que Madeline Prior ha perseguido a Tormenta para ayudarla y que no esté sola? Entonces, Julio, si es así, ¿para qué coño pinta y Forja? No lo sé. O sea, yo me lo imagino. Que Madeline Prior esté haciéndose como el adversario para que a base de miedo y de defenderse Tormenta, explote y vuelva a tener los poderes. Porque hay una frase que dijo Oye, he visto a ese búho en otra parte. Pues, ¿será que Madeline Prior la está siguiendo desde hace tiempo? No lo sé. Bueno, tiempo. Un episodio, ¿no? Pero ya sabes cómo son estos guionistas de S.M.E. 97. Pero Mundo Moyo está súper, súper desaprovechado, tío. De hecho, incluso podemos decir que los cómics también está desaprovechado Mundo Moyo, ¿eh? Longshot, genial personaje. Estrella Rota, increíble. Pero, en fin, el tema del videojuego, bueno, sí. Imitando el estilo de los juegos de Capcom antiguos. Sí, bueno. Pero, no sé, si me lo preguntas a mí, yo diría capítulo de relleno, ¿no? Podríamos decir eso, ¿no? Oye, sin ningún insulto. Todas las series, algún capítulo de relleno tiene, ¿no? Pues toma, pues para mí está el relleno. A mí tampoco. Y me chocó que Forja le diga a Storr que la ama a los tres minutos, sí. No, pero, ¡ay, Dios mío! Ayudaste a construir los inhibidores de poder. Oiga, bonita, que las investigaciones del profesor Xavier y Moira Mactágar han hecho que miles de mutantes mueran. Porque Char Xavier y Moira Mactágar trabajaron para el gobierno. Ah, pero ahí no decimos nada, ¿no? Es que soy guionista de Marvel. Yo no me acuerdo de eso. Puta madre. Pobre Forja. Yo lo sabía. Yo trabajaba para el gobierno. Pero yo me fui. Puta madre. No, es que si algún día en alguna serie o película se atreven a decir todos los malos que ha hecho San Xavier sería increíble. De hecho, en los cómics Cíclope mata a Xavier por ser un genocida. Pero eso creo que nunca lo veremos en una película, en una serie, ¿vale? Que dio paso a lo que yo llamo el Cíclope Nazi, ¿vale? Un Cíclope que hasta el propio Magneto le tiene miedo en los cómics. De hecho, hay una escena que Magneto se entrega a los Estados Unidos porque tiene miedo de que Cíclope lleve la extinción a la raza mutante y se mete como informante, tío. Que es justo antes del efecto Mesías, proyecto Mesías. ¿Cómo se llamó esa saga? ¿Cómo se llamó la saga del Mesías? A ver. Es que no me acuerdo cómo se llamó, ¿vale? Ex. Génesis, no. Ex-Men. Mesías. Complejo de Mesías. Mesías complex. Complejo de Mesías. Que es una gran saga, ¿eh? Complejo de Mesías. Pues justo antes del complejo de Mesías, por lo de su hermano Vulcanic y que todo esto, Cíclope mata al Charles Xavier. Sí, es en esa época de Avengers vs. X-Men. Que Cíclope se coge como el líder de toda la raza mutante y no le deja pasar ni una a nadie. Ni a los Vengadores, ni a los inhumanos, a nadie, tío. Ni a los humanos. Está muy bien. Toda esa época está muy guapa, tío. Es el único Cíclope que me gusta, tío. El Cíclope hijo de puta, tío. De verdad que recomiendo mucho leerlo, ¿eh? Está muy, muy buena esa época. Cuando Cíclope pone a Wolverine al mando de Factor X y por primera vez en los cómics le dice que haga lo que sabe hacer. Que mate a cualquiera que se interponga delante de ello. Ya sea mutante, humano, quien sea. y aprovecha que Wolverine es un es un asesino que le hace el Factor X con Calibán, X-23, ave de... Bueno, Sendero de Guerra, el hermano de Ave de Trueno, un personaje genial, Loba Venenosa y lo mandan a conseguir a Hope que es el primer bebé mutante que nace en años. Después de que dijera la Bruja Carlata no más mutantes se estaban extinguiendo. Entonces nace un bebé mutante y Cíclope manda crea Factor X de nuevo y mete a todos los asesinos rastreadores en ese equipo para que vaya a por ese único bebé y hay una carrera entre Factor X los amigos de la humanidad y Mister Siniestro con los merodadores y de verdad son cómics que son pura violencia, tío. O sea, yo no he visto nunca tanta gente muerta en los X-Men como en esa época, tío. Una barbaridad. Y no es que sean buenos porque haya violencia, no, no, no. Es que tiene lógica la violencia. Los humanos quieren rematar a los mutantes para exterminarlos. Mister Siniestro quiere a esa bebé que ha nacido para ver por qué ha nacido y Cíclope piensa que la violencia es el único camino para que los mutantes sobrevivan. y es una pasada, tío, de verdad, es un... Hombre, hay algún que otro cómic malo, no vamos a decir que no, pero en conjunto es una época maravillosa. Duró como cinco o seis años, ¿eh? De puros cómics. aparte que venían también del atentado en la casa de Chasabier que murieron muchos niños, que los amigos de la humanidad metieron bombas en el colegio y mataron a... No sé si fueron a 40 niños mutantes o algo así, ¿vale? Que eran los que estaban en la época de los New Mutants, del fuego infernal y que todo esto, que fue una época muy buena. Que incluso en esa época, en algún momento, incluso Spiderman fue profesor en la... en la... en la escuela de esos niños, tío. Y llegan los... los humanos y los matan. Que esos cómics están muy bien, ¿eh? Y ya, pues mira, pues entre que Chasabier le borró la memoria a su hermano Caos y a él mismo, a... el encíclope, y le ocultó que tenían otro hermano llamado Vulcan y los atentados de los niños, porque encima Chasabier, ¿no? ¡Pobres humanos! ¿Cómo que pobres humanos, hijos de puta? Acaban de matar a más de 40 de nuestros niños. Delante nuestra. ¡Ay, pobres humanos! Nada, por el final, el cíclope mata a lo que Chasabier, lo mata delante de todo el mundo y dice una frase que es brutal, resumido. ¿Alguien más tiene algo que decir para que lo mate? Y sí, el cíclope se vuelve un hijo de puta, tío. Y al que le lleva la contraria, o le corta un brazo o lo mata, cosas así. Por eso, si podéis leer esa época que está genial. Y ahí en esa época entenderéis bien a los X-Men. Porque las películas, mira, yo siempre lo digo, en X3, que es una película como muy odiada, es la única que muestra el conflicto mutante. que hay mutantes en la madre de Rose que quiere dejar de serlo y que Warren Warrington, su padre, quiere que deje de ser mutante porque le avergüenza, pero él quiere serlo porque está orgulloso. Lo de mutante y orgulloso, ¿no? Mutant Proud. Pues eso me falta verlo bien hecho en las películas, tío. Y todo ese concepto en la época de comer, lo que estoy hablando es brutal, tío. Pero bueno, os recomiendo leerlo que la verdad es que mola un montón. Y nos vemos mañana, ¿vale? En un rato estaremos en Fizz Alseo si queréis pasaros por ahí. Y nada, un saludito, os quiero un montón, pasad por el grupo de Telegram. Adiós. Pa, 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 pa.